A partir de esta fecha nosotros como YPFB estamos autorizados para tener oficinas comerciales y gerencias comerciales en todos los países. Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB habilitará cuatro oficinas en Perú, Paraguay, Brasil y Argentina hasta diciembre de esta gestión. Esto para comercializar gas, GLP, URIA y la exportación de hidrocarburos. Que ya yo nombré en su momento. Brasil, vamos a tener oficinas comerciales en Cuyabá y en Campo Grande. Asunción, en Paraguay, vamos a tener oficinas. Y en el norte argentino vamos a tener en Córdoba y en Salvo. Recordemos que el estatal petrolera firmó un convenio con Paraguay para exportar gas licuado de petróleo GLP y URIA. También trabajará en un proyecto para instalar un gasoducto hacia el país vecino. Y estamos definiendo hoy si hacemos la apertura de las oficinas de YPFB en Lima o lo hacemos en Arequipa o en el sur del Perú. Pero lo que hemos hecho es hacer que nuestra empresa esté acorde a lo que hoy sucede en el mercado. Somos una empresa que no solamente debe producir sino debe comercializar. Con la empresa argentina Refinor se firmó un convenio para exportar 240 mil toneladas métricas de GLP por un valor de 100 millones de dólares por año. En el lado brasileño se pactó la venta de URIA y en Perú se mantiene la comercialización de GLP.